Para mí la fotografía es otra forma de expresarme. No es solo la palabra o no es solo lo que uno puede escribir, sino mostrar lo que uno ve. Esta fotografía se dio en el marco de una sesión con niños. La foto es justamente eso, tratar de captar un momento o la esencia de ellos, es el juego. Y si vos te das cuenta y prestas detalle a la foto, estás jugando con hojas secas. Creo que en ese pequeño acto se demuestra la capacidad de los niños de ser felices con tan poco. Y creo que eso es lo más lindo que refleja esta fotografía. ¡Gracias!